A ver si ya, partidos buenas de Bedwars Bedwars, Bedwars, Bedwars Creo que voy a dejar este servidor, creo que en el primer video, deje en la descripción el video El video, hey tu reyesito si, estoy hablando a ti Ha pasado que todavía como video, hey reyesito, estoy calmando, no te quedas muy muy Con tus joyitos y tu corona, velo, veme yo soy honesto y no ando presumiendo Sé que soy proaz en Skyward, pero tampoco tanto ¿Qué? Como se te queda la cara, hey, reyesito, este se quedó paralizado, véanlo, véanlo Con mis palabras se quedó paralizado Véanlo, véanlo De seguro cuando volvemos te voy a reventar, ¿sabes? Reyesito Mira Willyrex, Willyrex, soy su, soy su, soy su Willyrex, soy su, soy su, soy su Willyrex, Willyrex, Tim, 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 eso Willyrex, salúdame, salúdame, Tim Willyrex, Tim Eso Willyrex Es loco, oye, ganó mi mapa No, no, tampoco eso, eso ya es exageración, robarse Mi Yerro Ese Un poquito laqueadito Eso 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 Lagueadito Lagueadito No, güey, no quiero mandarín Ahorita no Vamos al medio Sí, muy bien ¿Quién le sigue? Nadie ¿Quién le sigue el puente? Nadie Pues yo me voy a agarrar todo el oro Aguantan si me ven tan cheto Sí, pero no cheto de los chetos esos que venden en la tienda Cheto de los buenos Esos buenos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo ¿Qué pasa? Okay ¿Qué pasa? o a dejar que te crees yucateco que se estos animales de pinta no no se crean no se creen solo voy a jugar una de groserías de este canal una de groserías solo jugar jugar ser buen niño jugar mira eso fue el medio vamos a ayudarlo eso eso compa eso compa vamos a ayudarte contra esos uy casi me caigo ahorita para mí ahorita para mí como que no como que no como que no uy me voy me voy me voy me voy me voy maldición no como lo sabía y lo maté no sé qué hice pero lo maté lo maté lo maté ese ah no ya que que era tío es esto para mí el patrón espera bien no bien no bien por ser rápido eso eso primero espada la más barata eso estoy comprando en ofertas armadura la más barata camisa en oferta camisa en oferta no pues lo que sea no necesito bueno así luego compro así mejor bueno casquito un sombrero nunca viene mal unos pantalones siempre no 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 me voy a equipar venían 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 uy ya está no no lo rompió no rompió la cama cabrón 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 uy mi ex pensábamos que era tío pensábamos que era tío pensábamos que era tío nos traicionó Willyrex lo voy a suscribir qué pasó Willyrex por qué nos traicionas así vejita tiene su amor se llamaba Willyrex Willyrex nos traicionó se lo voy a decir a vejita a vejito a vejita se lo voy a decir con todo mi sufrimiento le voy a decir a vejita todo lo que me hizo Willyrex 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 vamos a destruir unos huevitos no no de los que creen no esos no vamos a destruir unos huevitos de los huevos si me alcanza me compro otra poción huy hierro huy hierro exacto exacto si exacto otra poción eh hija otra poción a ver ahí está deje ahí está ahí está llevo los tochos llevo los tochos gracias a mi ropa de cincuenta centavos gracias a mi ropa de cincuenta centavos me dice que ya no bueno con esto es suficiente vamos ya vamos un poquito si llevo agarrado pues machete y me compro una de fuerza lo bueno que traje mis grandiosos bloques a una fecha vamos a matarnos a este pequeño hay un asusto pequeño asustado pequeño hay un asusto pequeño asustado pequeño no 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 lil No, no, me matan, me matan. No. Pusión, pusión. Maldición. ¡Protéjame! ¡Protéjame! Era Zero Brain. ¡Miro por mí! ¡Zero Brain! No vengas a... Ah, mira, ya tengo para otra poción. ¡Pusión! Recuración. ¡Instantánea! Me voy a morir. Yo lo sé. Me tengo que matar. Pero uno chetado. Me va a matar. Yo estaba buscando. Por las calles mirando. Me cojo pasando. ¿Por qué campeas ahí? Si yo otro ahí. Dime quién puede ser feliz. Eso no le gusta. Eso no me gusta. Me vio ahí. Me está viendo ahí. Ojalá que lo maten, sí. Eso no me gusta. ¿Qué campero susto? El bus está comiendo su manzanita. Eso, mátalo. Eso, mátalo. Mátalo. Sí. Pelea, pelea. Eso, eso. Pelea, pelea. Pelea, pelea. Eso, eso. Pelea. Pelea de pico. Ah, mira. Es mi compa que está cambiando. Ah, que vayan. ¿Qué tal? No tenemos huevo. Ellos tienen huevo. Sí, sí tienen. Esto sí no huevo. Uno mueve, si no me cumple una por 108. A ver, un pequeño. Un pequeño vas a saltar. Verá, pequeño. Verá, pequeño. Uy. Va a saltar, nene. Va a saltar. Va a saltar, nene. Alta, pequeño. Salta. Uy. Uy. Se está buscando. Este ya me mató. Se le ha pagado. Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. Me mató, me mató, me mató. Me mató, me mató. Me mató, me mató. Copán, copán. Copán. Me mató. Me mató, me mató como lo sabía. Buena partida, buena partida. Están muy buenas, eh. Que lo sepan.